Hace algunos meses, algunos seguidores de este canal de historia iniciaron su propio canal de YouTube, Viva México. Después de ver su primer video, me comprometí a hacer un video respuesta para complementar su información. Lo prometido es deuda, y aquí está mi respuesta. En breves palabras, lo que el video de estos seguidores dice es, primero, un recordatorio acerca de la pérdida de los territorios del norte, el southwest de Estados Unidos, que era de México y que le fue arrebatado en el Trato de Guadalupe Hidalgo, producto de la guerra de 1847 de Estados Unidos contra México. Con mucho orgullo, estos compatriotas dan a entender que el tiempo ha hecho justicia y que México ha recuperado estos territorios de manera pacífica a través de la migración, que ha dado como resultado que millones de personas en Estados Unidos sean de origen mexicano y que además de ocupar el southwest, se extiendan a otras ciudades de Estados Unidos. Yo con optimismo, pero también con crítica, voy a analizar las ideas de estos paisanos. Primeramente, y es un acierto que tienen los compañeros de Que Viva México, Sí, efectivamente, México perdió amplios territorios en el norte, que corresponden a los actuales estados gringos de California, Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, partes de Wyoming, de Oklahoma y otros más. En este sentido, su información es exacta, es verídica y sí tocan el tema de la migración de los estadounidenses al suelo mexicano en el siglo XIX. Segundo punto, México perdió la guerra, sí por falta de recursos, sí en parte por la debilidad del gobierno mexicano, pero también por la desunión de los mexicanos. Creo que hizo falta hacer énfasis en este punto y creo que merece su propio video y su propio análisis. Tercer punto, los compañeros de Que Viva México dicen que actualmente hay unos 37 millones de mexicanos o personas de origen mexicano en Estados Unidos. Bueno, se nota que consultaron Wikipedia, lo cual no es necesariamente una deficiencia, a veces yo mismo lo hago, pero hay que contrastar las fuentes con otras que sean más confiables. El doctor Alfredo Jalife Rame ha revelado que una fuente confiable de Estados Unidos le mencionó que en realidad hay como unas 70 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, superando incluso las estimaciones que había hecho el propio doctor Alfredo Jalife. Estos 70 millones de personas son más incluso que la población de Colombia y Ecuador juntas. Si sumamos estos 70 millones de personas de origen mexicano a los casi 130 millones de mexicanos que hay dentro del suelo nacional, nuestra población ascendería a casi 200 millones de personas. Ahorita les explico por qué este juego de escenarios y de ideas es poco sólida. Ahora, si partimos del dato de que hasta antes del censo del 2020 había en Estados Unidos unas 330 millones de personas, unas 70 millones de esas serían de origen mexicano aproximadamente, tomando en cuenta que hay personas de origen mexicano que no se dieron de alta en el censo por temor a las deportaciones. Siendo así, en Estados Unidos casi el 20% de la población sería de origen mexicano, superando incluso a la población de origen afroamericano. De hecho, se especula que en tres o cuatro décadas, un tercio de la población estadounidense sería de origen hispano, mayoritariamente mexicano. Quinto, que viva México, dice que los mexicanos en Estados Unidos son el nicho más joven, de mayor consumo y en algunos sitios llegan a ser mayoría, como en las ciudades de California. El doctor Alfredo Jaliferra me ha afirmado en diferentes ocasiones que la población en Estados Unidos de origen mexicano serían el grupo étnico o de origen nacional más importante después de los blancos anglosajones protestantes, los huases. Y esto tiene perfecto sentido, toda vez que los mexicanos tendemos a tener más hijos que los norteamericanos de etnia anglosajona. Sin embargo, este detalle hay que, esta información hay que tratarla también de manera crítica. Sexto, los amigos de Que Viva México dicen que los mexicanos son un poder transformador en Estados Unidos. Yo lo puedo confirmar porque he estado en Estados Unidos, he estado en California y en Nevada. He constatado que pese a que la demografía es multietnica, multiculturalidad, salta a relucir una mayoría mexicana. Amigos y conocidos en Estados Unidos me han confirmado que los mexicanos son mano de obra valiosa en la industria, en la construcción y en la agricultura norteamericanas. Además, por alguna razón, el español es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos y es la lengua extranjera que más se aprende en las escuelas. Incluso en algunos estados hay emisión de comunicados oficiales, tanto en inglés como en español. Ahora, esta es la información que a mí más me interesa abordar. El canal Que Viva México afirma que los mexicanos hemos conquistado básicamente Estados Unidos poblándolo con nuestros migrantes. Yo creo seriamente, por varias razones, que esta información, esta aseveración, hay que ponerla en duda. La primera es una razón política. No podemos andar por ahí afirmando esto porque podemos poner en riesgo a la población de origen mexicano en Estados Unidos toda vez que ya ha sido acosada por varios años por políticas supremacistas blancas, anti-inmigrantes de Donald Trump y de quienes comparten su mentalidad. Entonces, hay que andarnos con cuidado en estas cuestiones. Así mismo, hay que preguntarnos qué tantos mexicanos hay en Estados Unidos. Y sí, ya sé que hace rato afirmé que los mexicanos son el grupo étnico nacional de mayor crecimiento en Estados Unidos. Pero, ojo, no es lo mismo referirnos a personas de origen mexicano a mexicanos que viven en Estados Unidos. Y te voy a decir por qué. Y lo haré a través de un ejemplo. Hace una semana estaba viendo un documental, no me acuerdo si era de DW o de RT, que exponían las amenazas a las cuales se enfrentan los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Entre estas amenazas estaban los cazamigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, el supremacismo blanco y grupos de presión y de protesta. Y ponían un caso muy curioso. En un grupo de protesta anti-inmigrante estaba un muchacho de nombre Peter Díaz. Peter Díaz. Cuyo padre había sido migrante. Llegó a Estados Unidos. Y el colmo de la ironía era que el papá que había sido migrante era pro-Trump y era anti-inmigrante. Yo mismo en California conocí a una persona de origen mexicano, venía de la provincia. Y él, después de tantos años en Estados Unidos, se identificaba más con Estados Unidos que con México. Y decía, bueno, es que a mí Estados Unidos me ha dado mi casa, mi estabilidad económica, y he podido mantener a mi familia, cosa que no me ha dado México. Y llegado el caso, yo sí llegaría a pelear por Estados Unidos. Tener personas de origen mexicano en Estados Unidos no significa necesariamente que esas personas sean mexicanas, se identifiquen como mexicanas o se sientan mexicanas. Vivan como mexicanos o eduquen a sus hijos como mexicanos con identidad mexicana. Hay algunos, hay de hecho personas de origen mexicano, de segunda o tercera generación, que ya ni siquiera hablan español con sus hijos. A la larga, nuestra gente en Estados Unidos, ¿con qué país se va a identificar? ¿Seguirán siendo mexicanos? ¿Sus hijos serán mexicanos? ¿Serán estadounidenses? ¿Serán alguna tercera opinión? Ahora, número 10. Yo concuerdo con el doctor Alfredo Jair Ferrarme, toda vez que estamos en una jaula geopolítica, debemos de jugar por los flancos y apostar por nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra historia. En este sentido, yo creo que deberíamos de emprender acciones desde ambos lados de la frontera, para que las personas de origen mexicano, dentro o fuera de México, se sigan sintiendo mexicanas y estén orgullosas de ser mexicanas. En este sentido, yo creo que debemos de conservar, conocer, promover la cultura y la historia mexicana. Y lo debemos de hacer los mexicanos, no Disney, no Pixar, no el extranjero. Debemos de hacerlo los mexicanos, por mexicanos, para mexicanos. Aunque ciertamente los filmes, los youtubers extranjeros, la mercadurtenia, aumentan el interés por la cultura, la identidad mexicana, hay que emplear esto a nuestro favor y no permitir que la cultura y la identidad mexicana sea transformada desde el exterior. Amigos míos y compatriotas, los invito a ser optimistas dentro del realismo. Defendamos, construyamos y demos a conocer nuestra identidad mexicana. ¡Que viva México! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina